Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de... Aunque la cúrcuma es una especie con múltiples bondades, si tenemos algún problema de salud deberemos consultar con nuestro médico sobre la posibilidad de incluirla en nuestra dieta. La cúrcuma o cúrcuma longa es una planta medicinal que se ha utilizado desde la antigüedad, posee propiedades muy beneficiosas para la prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Asimismo, durante siglos se ha valorado por sus aplicaciones culinarias, siendo esencial como condimento y colorante de una amplia variedad de platos. Pertenece a la familia de las cingiberacias, de la cual también forma parte el jengibre. La cúrcuma es una especie con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se puede incorporar en muchas recetas habituales y se combinan con facilidad con otros ingredientes para potenciar sus efectos. Ahora pasaremos a conocer los beneficios de la cúrcuma para nuestra salud y sin más que decir, empecemos. Número 1. Alivia los problemas digestivos. Como ya hemos indicado, la cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas. Debido a ellas puede ayudar a tratar los síntomas de la indigestión y el exceso de acidez. Sus activos naturales ayudan a restablecer los movimientos peristálticos. A su vez, promueve la eliminación de los desechos que el cuerpo no necesita. Número 2. Reduce los dolores de artritis. Las recetas elaboradas con cúrcuma, en especial la infusión y el zumo, brindan interesantes beneficios a los pacientes con artritis o inflamación en sus articulaciones. Sus agentes antioxidantes y antiinflamatorios actúan en conjunto ayudando a mejorar la rigidez y el dolor en las extremidades. Número 3. Reviene el Alzheimer. Uno de los compuestos activos de la cúrcuma es la curcumina. Este activo actúa como antiinflamatorio en el cerebro. De esta forma ayuda a frenar los efectos negativos ocasionados por los radicales libres del ambiente. Por sus propiedades ayuda a reducir el desgaste cognitivo asociado a la edad. A su vez, a largo plazo, favorece la prevención de enfermedades crónicas como el Alzheimer. Número 4. Reduce el riesgo de cáncer. La alta concentración de antioxidantes que posee esta raíz hace que sea un gran complemento nutricional. Por ello, es una buena opción para restablecer la actividad celular tras los daños causados por las toxinas y los radicales libres. Esto quiere decir, que al contribuir la regeneración celular, disminuye el riesgo de envejecimiento prematuro. Número 5. Mejora la salud del hígado. Durante cientos de años, la cúrcuma ha sido uno de los ingredientes más utilizados para los problemas del hígado. Esto se debe a que sus activos ayudan a equilibrar los niveles de la bilirrubina y la bilis. A su vez, estas enzimas participan en el proceso de la digestión y son fundamentales para un óptimo funcionamiento del hígado. Por otro lado, la cúrcuma contiene vitaminas, minerales y antioxidantes que lo confieren propiedades antiinflamatorias. A su vez, facilita la eliminación de las toxinas y grasas retenidas en los tejidos del hígado. Número 6. Protege la salud cardiovascular. El consumo regular de esta especie es una gran ayuda para el funcionamiento del corazón, puesto que cuida las arterias y favorece la circulación sanguínea. Sus propiedades antioxidantes ayudan a regular los niveles de colesterol malo, LDL y triglicéridos, por lo que impiden que el desarrollo de afecciones como la arteriosclerosis y la hipertensión. Número 7. Mejora la salud de la piel. El consumo y la aplicación tópica de cúrcuma pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Sus antioxidantes prendan el daño celular causado por los radicales libres, a su vez, y debe estimular la producción de colágeno y elastina. Número 8. Previene la diabetes. Los antioxidantes y antiinflamatorios de la cúrcuma tienen la capacidad de apoyar el metabolismo de los azúcares, por lo tanto, son beneficiosos para prevenir la diabetes tipo 2. Consumir un vaso de zumo de cúrcuma o regarla en sopas y ensaladas puede reducir de forma notable los picos altos de glucosa. Ahora que ya conoces los increíbles beneficios de la cúrcuma, espero que lo incluyas en tu dieta. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal. Es completamente gratis. De esta forma, todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!